Quiero agradecer a Claudia y a Vicky del staff de Geritage por el peinado y a Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, por la supervisión de mi vestuario. Damos una vuelta de página y escuchamos al Padre Rolando. Cuántas cosas que hay hoy. Primeramente un saludo para los de la Iglesia de San Benito y Parroquia y Comunidad de San Benito, Abad, que han cumplido su ciclo, su ciclo porque han festejado su fiesta patronal. San Benito de Abad, San Benito de Nurcia, San Benito de Monte Casino, es el mismo, es el mismo. San Benito de Paralemosotro. Bueno, también un saludo le mandamos a todos los de Itatí. Hoy, hoy, sábado. ¿Por qué? Porque es la coronación de la Virgen de Itatí. La gran fiesta de Itatí. Yo no sé por qué se hace ahora, si mejor dicho lo sé, ¿saben por qué? Porque antes era variable el número, el día de la fecha fija. Entonces, cambiaron tantas veces las autoridades nuestras que al fin y al cabo dejaron esta, la coronación, como fiesta. Ah, los 60 años del Papa. Qué lindo que está. Dice que eran 42 personas que se ordenaron junto con él. Se habían atrasado antes, de sacerdote, se habían atrasado antes. ¿Por qué? Porque tenían el seminario cerrado. Pero una vez que se abrió el seminario, le metieron esto. Él se ordenó, uno más joven, hubo en 42, nada más, más joven que él, que tenía 24 años. Él se ordenó junto con su hermano mayor, que tenía 26. Y está muy contento, muy contento. Saludos al Papa, entonces. Otra cosa que hay más, lo de las misiones. ¿Saben qué? Dicen algunos. Ay, ¿para qué van a ir a misionar tan lejos y que se arreglen? No, que se arreglen, no. Porque Jesucristo dijo, vayan y anuncien el Evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo. Entonces, un chico, Bender, que se recibió acá, terminó acá el secundario, hasta tercer año hizo en Gobernador Crespo, donde eran ellos. Era alumno mío y secretario. Y bueno, y se le dio por ser sacerdote después. Después lo mandaron a Roma, se recibió y estudió y se doctoró en Roma. Y él mismo pidió para ir a África, cinco años hace que está en África, y le van a pasar las diapositivas ahora, con las máquinas que ha comprado para hacer una panadería, porque él era panaderito. Los venden eran muchos, eran 11 hijos, y adoptaron uno más. Porque la madre me dijo, yo no sé cuál de ellos va a ser sacerdote, pero uno va a ser, me lo ha dicho Dios. Ahora, ahora sus manos están metidas en la masa, hace el pan, fundó una pescadería también con los negros africanos, distribuyó bibles. Es una maravilla cómo se trabaja en el África. Bueno, piénsenlo, es para pensarlo también, ¿no? Hasta la próxima, porque tengo tantas ideas en la cabeza que no puedo ya. Hasta luego, hasta la próxima.